Una llamada al ECU 911 alertó de un conato de incendio en las calles Azua y Mercadillo en un local de comida. El suceso se habría registrado a las 21 horas con 41 minutos de este sábado por un cortocircuito que de forma inmediata fue controlado. Este caso pues es realmente algún tipo de cocina eléctrica que se recalentó y luego empezó a arder. Como es lógico, se presenta un cortocircuito y se va quemando todo lo que está a su alrededor. Por suerte no pasó para mayores, no dejó de ser nada más que un conato de incendio, destruyendo lo que se encontraba ahí muy cerca y nada más. La intervención de nuestros compañeros pues fue oportuna y más que eso la llamada de la ciudadanía. Luis Santos, comandante del Cuerpo de Bomberos, señala que en su mayoría los incendios son provocados por no tomar las precauciones necesarias en el sistema de conexión eléctrica. Ponerle mucha atención a los enchufes que a veces están malos, deteriorados, son viejos, comienzan a presentar chispas, los mismos cables de los equipos, los mismos equipos son demasiadamente viejos o a veces exageramos sobrecargando en un mismo toma corriente conectando dos, tres, cuatro equipos cuando en realidad el alambre o el conductor que se lo dice lleva únicamente corriente para ese equipo y si le exigimos más pues de hecho que se va a recalentar y vamos a tener un cortocircuito. Adicionalmente Santos indica que al momento se desarrolla con normalidad las inspecciones en locales comerciales. Los propietarios deben solicitar este procedimiento. Una vez que solicitan la inspección pagan con todo lo que se debe pagar, sea a bomberos, sea al municipio, luego vamos, nosotros hacemos la inspección. Una vez que se ha hecho la inspección hemos visto que hayan modificado ciertos errores que hayan a lo mejor y dado eso pues se les da el permiso. Gracias.